A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia, con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Ahora estamos pues con el ingeniero Luis Enrique Mendizábal Pérez. Gracias, sí. Y el ingeniero Fernando Pérez Valladares, ¿son parientes ustedes? No, por eso no. ¿Tampoco de Alan García Pérez? No, tampoco. Muy bien, Luis Enrique Mendizábal es presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica y el ingeniero Fernando Pérez, vocal del mismo capítulo. Y vamos a hablar ahora de bioingeniería. La vez pasada estábamos conversando sobre este tema porque en la Universidad Peruana Cayetano Heredia se ha creado la carrera de Ingeniería Biomédica. Y ahí decía pues que estamos saliendo de la ingeniería del siglo XIX. Me refería a las ingenierías clásicas, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería minas, que hoy en día ya no son tan productivas. Hoy los equipos más complejos están en el campo de la electrónica, de la nanotecnología, de la biotecnología, la genética, etc. Por esa razón es que la bioingeniería es un elemento nuevo en nuestro país que todavía no logran algunos comprender. Bueno, bienvenido al programa, amigos. Cuéntanos, Luis Enrique, de qué se trata la actividad que tiene el capítulo de Ingeniería Electrónica en este campo. Muy buenos días, doctor. Primero, muy agradecido por la invitación. Sabemos ciertamente que usted es un gran investigador en el tema de la ciencia, un gran impulsador en los temas de divulgación científica. El ESI, que tiene usted presidiendo y que lo lleva durante bastante tiempo, lleva justamente temas muy interesantes en temas en todos los campos de la ciencia. Doctor, entonces el capítulo de Ingeniería Electrónica es uno de los 17 capítulos que tiene el Colegio de Ingenieros. Actualmente alberga las especialidades de telecomunicaciones, automatización y control. Tenemos el área de biomédica, que es justamente el área que usted menciona, y tenemos el área de seguridad. Y estamos en los temas justamente tecnológicos, en los cuales evolucionan muy rápidamente. Lo hablaba en forma general lo que está haciendo el capítulo. Hace realmente conferencias, cursos y foros. Los últimos que tenemos, hablamos justamente de los temas de telesalud, en el campo biomédico. Hablamos del tema de los Smart Cities, ciudades inteligentes, en la cual últimamente está siendo impulsada por una congresista, que es Gloria Montenegro. Y estamos apoyando ya con el Congreso Nacional de Pucalpa. Nos ha dado la luz verde, porque nosotros solo apoyemos, porque se está hablando de la planificación de las nuevas ciudades. Con el tema de la reconstrucción, por ejemplo. A partir de las ciudades inteligentes. Con esto va, justamente va de la mano, con el desarrollo de la red universal de fibra óptica, que está tendida, que está siendo tendida en toda la República del Perú. Aparte de la red que había antes, por allá, por el año 94, que corre paralelo a la Panamericana, de Turma Satana, sino que ahora está yendo a las 180 ciudades del Perú. Y lo otro que hemos tenido hace poco, nada más hace unas semanas, es un foro muy interesante, por lo cual también hay un proyecto de ley de impulsar la necesidad de tener un satélite de comunicaciones. Muy diferente al satélite de imágenes, que es el que se compró, el satélite francés. Entonces, ese satélite de comunicaciones va a llegar a los pueblos donde no llega la fibra óptica. Nuestro Perú es bastante complejo. Tenemos una costa, tenemos una sierra, en la cual tenemos los Andes, pero la selva está totalmente donde no se puede hacer el cableado, entonces tiene que ir a través del satélite. De esta manera, si bien es un tema tecnológico, a través del Congreso también nos dicen que tiene que tener una sensibilidad social. Este tema social tiene que ser acompañado con el tema de educación a nuestra gente, o sea, afectación digital, por ejemplo. Y con esto va a poder, por ejemplo, tener temas, por ejemplo, de poder sacar sus productos, la gente, por ejemplo, que puede desarrollar un telar o un chullo, por ejemplo, enseñarles a cómo tener, acceder a las tiendas virtuales, por ejemplo, páginas eBay o las páginas Alibaba, por ejemplo, y poder ofertar sus productos hacia el exterior. Y el ingeniero Fernando Pérez, ¿cuál es su actividad como vocal? Sí, mire, impulsar, propulsar la parte biomédica. En ese sentido, pues, nosotros como Colegio de Ingenieros nos situamos en una problemática. Usted ve que día a día y semana a semana de repente se reportan problemas en hospitales, ¿no? La problemática es bastante grande y en ese sentido nosotros como capítulo de Ingenieros coordinamos con las universidades, coordinamos con los profesionales e impulsamos la carrera de ingeniería biomédica. Hay una diferencia entre lo que es bioingeniería e ingeniería biomédica. La bioingeniería aplica para animales, plantas, personas, ¿no? Ve la salud integral. En el caso de la ingeniería biomédica solamente está específica para las personas, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, nosotros enfocamos la problemática en la salud como Colegio de Ingenieros y es así que hemos realizado foros de tecnología aplicada a la salud, foros de metrología biomédica, ¿no? Que es un tema que bastante, que no se aplica acá en el Perú, pero que está increciendo y tenemos también como parte de nuestra historia como Colegio de Ingenieros, la historia nos dice que somos creadores e impulsores también a nivel mundial de la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica nació de la electrónica, ¿no? Fue una fusión entre médicos, entre técnicos, el médico queriendo hacer la parte técnica y la parte técnica, tecnológica, queriendo entrar a la parte biomédica. Entonces, esa fusión ha permitido, pues, ¿no? De que a través, acá en el Perú, sea... Haya un poco de confusión, ¿no? Sí, así es. Entonces, la idea de todo esto como Colegio de Ingenieros es hacer de que nosotros propiciemos esta carrera y nos encontramos con problemáticas, ¿no? Siempre hablamos, cuando entramos en aspectos de la salud, ¿qué hace el ingeniero? Y vemos, por ejemplo, si partimos de la problemática, hablamos de la hiatrogenia. La hiatrogenia está relacionada con eventos adversos relacionados por la aplicación clínica, la aplicación del error, la omisión del profesional de la salud. Pero también hay tecnogenia. La tecnogenia está relacionada, en este caso, con el mal uso, no uso, abuso de la tecnología. Y en muchos casos, ¿no? Tenemos reportes de eventos adversos. La Sociedad Nacional de Seguridad de Paciente de Reino Unido, en el año 2005, por ejemplo, reportó de que de cada 100 casos de hiatrogenia, así estaba, que implicaba daño al paciente, 11 de ellos, 11%, estaban relacionados por efecto de la tecnología. Entonces, y esto nos trae, pues, a... Bueno, aquí recientemente hemos visto algunas clínicas que han sido un poco penalizadas porque les faltaba equipos relacionados con la cirugía. Esto, aparentemente hay clínicas, pues, que no respetan y hacen correr riesgos innecesarios. Los pacientes también forman parte de la ingeniería. Sí, también, pero tenemos que enfocarlo de una manera integral, ¿no? Acá falta, como Colegio Ingeniero, estamos propiciando gestión normativa, gestión metrológica, gestión tecnológica, gestión del recurso humano, ¿no? Entre ellos y que interactúen. Y la gestión de la calidad, importantísima para que integre, porque tenemos que realizar hallazgos. Y esos hallazgos tienen que ser propiciando, no el castigo, sino el impulso para poder avanzar un poquito más basado en mejora continua. Entonces, el Colegio Ingeniero lo que está haciendo en estos momentos, por ejemplo, en el capítulo, con una integración de los capítulos, tiene un comité de calidad. Y el comité de calidad también está propiciando desde esas instancias un poco de aporte a la parte biomédica, ¿no? La jornada de calidad, por ejemplo, este en septiembre va a ser 6, 7 y 8, y en donde vamos a establecer todas las normas, ¿no? Vamos a exponerlas en cada rubro, recordando de que un hospital es una ciudad de miniatura y tenemos la interacción e influencia de todos los aspectos tecnológicos, todo el equipamiento que puede haber que infiere y que incluye bastante riesgo. Entonces, eso es importantísimo dentro de la consideración como Colegio Ingeniero. ¿Usted cuál es su formación? Ingeniero electrónico, pero aproximadamente 22 años de experiencia en lo que es mantenimiento de hospitales. De ahí nace el tema de ingeniería clínica. Pero hoy en día estamos viendo la llegada de aparatos muy complejos al Perú. Hay aceleradores para producir isótopos que permitan hacer imágenes médicas complejas. Hay equipos, robots que hacen cirugía, etcétera, etcétera. Y no creo que el Perú se dé abasto para atender tanto. Los ingenieros electrónicos son tantos. Sí, mire. ¿Hay un suficiente número? Ha habido un crecimiento, ¿no? A partir de la ley 28858, que es la ley del ingeniero y del arquitecto, se empezaron a formalizar más ingenieros. Están, o sea, estaban ocultos, pero estaban prestando servicios en los hospitales. Entonces, se han formalizado, están colegiados y en nuestras entrevistas a obras de colegiación de cada 20 ingenieros, aproximadamente entre 4 y 5 son los ingenieros que están dedicados al aspecto salud. Entonces, hay un incremento de esa intención de querer solucionar problemas de la salud. Y el aporte del Colegio Ingeniero es, en ese sentido, también coordinar con las universidades. La primera universidad que acá en el Perú hizo, ha creado la carrera de Ingeniería Biomédica es la UTP y hay egresados de Ingeniería Biomédica. La segunda es la Universidad Católica en fusión con la Cayetano Heredia. Y la tercera, que ya está y que el primer examen de emisión va a ser San Marcos, ¿no? También está formalizando su carrera de Ingeniería Biomédica. O sea, hay una tendencia a la solución. Hay una tendencia a la ingeniería. Ahora bien, bueno, le agradezco al doctor Fernando Pérez por esta explicación de la bio. Es bioingeniería en el marco integral, pero después de ahí viene Ingeniería Biomédica y bajo, que es lo más importante, es la ingeniería clínica, que está relacionada con la gestión tecnológica del equipamiento. Muy bien, ahora quisiera conversar sobre un tema actual, un poco, a mí personalmente, no diría, me da vergüenza, pero vergüenza ajena en todo caso, ¿no? ¿De qué se trata? Ingeniero Luis Enrique Mendizable. Hemos sido testigos a través de cámaras que están instaladas en el centro de Lima de una película en la que se ve cómo hay una persona que está disparando al aire, luego cómo cae una persona muerta en la calle, luego cómo se van las motocicletas culpables y desaparecen. Es decir, hemos visto una película de un robo, asalto y, de cierta manera, pues, asesinato, impune, pero la película no se ha completado porque faltó, pues, el feliz final, entre comillas, en el que se captura a las personas. Esto me demuestra que ustedes no están haciendo su trabajo, ingeniero. ¿Cómo es posible? Estas cámaras deberían servir para ser instaladas con software que permita identificar inmediatamente una cosa anormal y alertar a los famosos patrulleros inteligentes que me han contado por la televisión que existen con policía bien preparados. Entonces yo decía, bueno, apenas hay un disparo y yo sé que hay software elemental que inmediatamente moviliza a los patrulleros que están cerca, ¿no es cierto? Así como Uber que inmediatamente viene a los dos minutos, viene a recogernos, apenas tocamos el celular, ya se cerca la ciudad o el cercado, digamos, el cercado, valga la redundancia, y se captura a estos criminales. Nada de eso, solamente vemos la película cómo fue, pero no hay prevención. Bueno, ¿ustedes son los culpables o quién es el responsable de esta política media rara que hay en Perú? Mi doctor, este es uno de los aspectos en los cuales la tecnología puede aportar a la sociedad, ¿no? Bueno, somos ajenos a las actividades del municipio, pero en general... ¿Y por qué ustedes son ajenos justamente al municipio? ¿Con quién trabaja? ¿Trabaja con abogados, economistas, pero no por ingenieros o qué pasa? Sí, sucede, no habla por la municipalidad, porque no sé quiénes cuentan, pero sí sucede que muchas veces en los sectores justamente de ciencias hay abogados, hay economistas ahora, y ingenieros también hay, a veces en la parte técnica nada más. Pero va un poco más ahí en la parte tecnológica, porque ahora con el software, como usted indica, también hay hasta reconocimiento de la persona antes de que, hasta reconocimiento de rostro, antes de que la persona cometa un acto delictuoso. Es decir, la persona está caminando por la calle y esa persona es reconocida por su rostro, que ya está en una base de datos, la cual ya tiene ciertos antecedentes. Entonces, para esto, bueno, se debe contar con una actual plataforma tecnológica, como dice lo que es el software, las redes, las redes de fibra óptica, que permita que las cámaras sean de alta resolución, de manera que pueda permitir los detalles del rostro, los detalles de la persona, si es un auto, los detalles de la placa a cierta, a una distancia. No, pero hay incluso software que permite identificar, incluso, es en países desarrollados, claro, pero podrían hacer acá. Dice, a la persona le toman la imagen y señala, en el bolsillo, celular, en el otro, pistola, en el otro lado, un encendedor. O sea, te dan todos los detalles que permitirían, entonces, inmediatamente identificar el problema y acudir. Yo hice una entrevista a Urresti, cuando era ministro, y decía que estaba justamente comprando ese software que había pedido 300 millones de soles, una cosa así, no me acuerdo con exactitud, pero viene un nuevo ministro que dice que es de élite, de lujo, y yo lo que veo es que la violencia continúa. El otro, el accidente que ha habido de esta señorita ebria que maneja, también hay software que te permiten en la vía expresa identificar, a alguien está manejando a una velocidad normal, inmediatamente se encienden todos los semáforos, y hay, supongo, yo siempre veo policías ahí en la vía expresa, pero no ocurre nada, es decir, como si la tecnología no existiera en nuestro país. ¿Quiénes están? Bueno, el ministro del Interior, ¿cuál es su especialidad? Ah, este, va sombrío, ¿no? Va sombrío. No es ingeniero electrónico, ni matemático. Lo que sí, como usted dice, la plataforma, o sea, el adentro tecnológico está. Está. En otros países del Estado funciona. A veces hay proyectos que pueden llegar inconclusos. Yo puedo hablar, por ejemplo, en algo en la Coyel, lo cual yo intervino, que fue en Los Olivos, municipio de Los Olivos, que se tiene una red entendida de fibra óptica de más de 100 kilómetros. Esta red de fibra óptica era no solamente para colocar las cámaras de vigilancia en ciertas partes vulnerables del distrito, sino que también había el proyecto, como proyecto nada más quedó, porque siempre hay cambios políticos y, bueno, y podía, los semáforos, como usted dice, también bloquear el escape del conductor, en el caso de que sea un chofer, los autos se van a tener en la señal de rojo, luz roja, y permite, pues, que la policía esté enterada, porque justamente tiene toda la parte inteligente de... O sea, apenas hay una cosa accidental, anormal, ¡pum!, se bloquea todo en rojo. Esa era la conclusión que debería llegarse. Bueno, yo soy más rápido. Sí, la conclusión era esa, claro, la conclusión era esa. Entonces, como ve, el tema tecnológico está presente. Y también los ingenieros existen en números suficientes para hacer esos programas siempre y cuando haya un gobierno inteligente que da los recursos para esos temas, y no estamos lamentando toda... Bueno, desafortunadamente, ingeniero, yo soy científico, realista, experimental, y tal como dije hace ya como 20 años, mi mujer siempre me dice, ¡ay, qué vergüenza! Me da miedo, tú tienes siempre razón. No, no es que sea un genio, lo que pasa es que uno ve que la delincuencia es una relación directa con la pésima educación. Gente incapaz de conseguir empleo, gente con mala educación, gente incapaz de generar empleos, y el empleo que ellos pueden obtener es de bajo conocimiento, por lo tanto ganan demasiado poco. Y hay dos millones de jóvenes que no tienen empleo, los famosos Nini. Y lo que hemos visto en la televisión con Lucar, mi amigo Lucar, me ha mostrado que los asaltantes, no es que estén pues en Miraflores, en San Isidro, están en las barriadas más pobres y le quitan su pequeña computadora al obrero que ha hecho ahorros, le compitan su televisor, o sea, y este gobierno cree que reprimiendo, le pagan triple de sueldo a los policías, bueno, ahora es el doble que los profesores universitarios, dicen que con eso van a resolver el problema, o sea, tendría que haber policías por todo lado, imposible. Lo que hay que hacer es invertir menos en represión, más en educación, más en ciencia, para que de aquí a una generación o dos generaciones tengamos personas capaces de generar nuevo empleo, bien pagado, y que si tienen empleo sean bien pagados, y poco a poco ocurra pues lo que ha sucedido en los países que apostaron a la ciencia y tecnología como Corea del Sur, como Finlandia, que la educación es estatal y de primera calidad, acá todo se está privatizando, las universidades estatales están abandonadas. A propósito, ¿dónde estudia usted? A ver, yo soy egresado de la Universidad de Ricardo Palma, Abuelo es una buena universidad, Sí, de la Universidad de Palma, Colegio de Nuestra Señora del Carmen, ¿y nuestro amigo Pérez? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ingeniería Actuaria. acá está ya aquí entre personas, en serio. Y totalmente de acuerdo con usted, doctor, que lo primero es la educación, la educación de nuestro pueblo, que se haga más investigación, justamente de acuerdo también en lo personal, en la creación del ministerio, que siempre se hablaba de ciencia, ciencia y agricultura, y que eso va a ser el derroche de la cual en nuestra juventud va a poder encauzarse, ¿no? Hacer siempre un Perú mejor. Y ahí es lo importante, Lucho, y permitir que los stakeholders hagan su acción, porque están aplazados, están desfasados, porque entrar al terreno político significa dejarlos de lado. Entonces, ahí hay un tema que trabajar bastante, porque hay muchas profesionales que están queriendo colaborar, contribuir, pero el tema político también los desfasa, los saca de lado, y no permite. Bueno, pero Ingeniero, este señor Villacorte, que es medio extremista en sus expresiones, saquemos esa palabra fea de Cucuclán y lo demás, pero yo veo que los ministros, sea cual fuera el presidente, siempre son más o menos los mismos, parece que estuviéramos en un déficit de politólogos, de científicos, de la política, siempre son los mismos, o sea, y obviamente Einstein dijo una vez, bueno, unos famosos, hay que ser estúpidos que haciendo lo mismo encontremos algo diferente. O sea, podríamos decir, hay que ser estúpidos para pensar que los mismos van a hacer cosas diferentes. En fin, ya nos estamos batiendo en cosas de mayores, ¿no? Sí, de mayores, así es. Bueno, entonces, concluyendo, los felicito a ustedes de esta carrera que a mí me encanta porque cuando regresé de París también se me ocurrió y me alegro de hacerlo, estoy orgulloso de ello, de crear la maestría en física médica para curar el cáncer, atacar el cáncer con los conocimientos de física nuclear y ahora pues tenemos más de un centenar de maestros en física médica sin los cuales no hubiera sido podido, no hubiera sido posible enfrentar como lo estamos enfrentando tal vez muy limitadamente porque tampoco eso tiene que ver con los físicos, no con los políticos, estamos enfrentando el cáncer y estamos trayendo pues máquinas que permitan mejor defensa contra este mal. Les agradezco, no sé si tienen alguno... Bueno, agradecer a su persona, permitirnos decir qué cosa es lo que viene haciendo el Colegio de Ingenieros y siempre vamos a estar contribuyendo desde nuestra tribuna porque tampoco más no se nos permite, pero de todas maneras siempre interactuamos con profesionales, con nuestros profesionales, sacamos a la luz a profesionales que están elaborando, haciendo proyectos en la parte de hospitales, en la parte biomédica, solucionando problemas y contribuyendo siempre al desarrollo del problema. Ahora bien, ustedes saben, usted lo ha dicho Ingeniero Melisabel, que hacemos el Encuentro Científico Internacional que va a cumplir 25 años en Enero va a venir un premio Nobel en Física y allí también hay una sesión de Física Médica, se llama, yo estoy, los invito a ustedes a integrarse a esto, sería Física e Ingeniería Médica, por ponerle un nombre, en la que ustedes designen a los expositores y tengamos una jornada buena en este campo de la ciencia para la medicina. Con todo gusto, doctor, claro que sí, gustoso es integrar y aceptar la invitación que usted nos está cursando y deseoso de participar. Nosotros lo hacemos justamente colaborando siempre con la sociedad, participamos en el Colegio de Ingenieros en tema Aonorem, tenemos nuestros puestos de trabajo en los sectores diferentes de la tecnología y como usted sabe, bueno, usted fue antes director del IPEN, yo antes trabajé también en el Instituto de Física de Perú, también ambas entidades en temas de investigación y que debería albergar justamente otras entidades y unificarse todas para poder justamente avanzar con el tema tecnológico, como he dicho, en provecho a la sociedad y va a ser beneficioso para nuestros jóvenes. Muy bien, amigos, y antes que ustedes se retiren, debo mencionar que tenemos nosotros nuestros semilleros científicos que prepara científicos y ingenieros desde pequeñitos todos los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1 inscríbanse, las informaciones están en ciencia de perú.org haga que su niño, haga posible que su niño viva la ciencia y la tecnología del siglo XXI que es necesario para resolver los problemas del Perú. Además, amigos, estamos siempre dando el curso de investigación y redacción de tesis y artículos próximos será el sábado 7 de octubre en la Universidad Ricardo Palma de 3 a 7 pm y como hemos mencionado el Encuentro Científico Internacional que va del 2 al 4 de enero está organizado por la UNI, la URP, San Marcos, IPEN, IGP, CONIDA, SENAMI, en fin, todas las instituciones serias de ciencia y tecnología y ahora vamos a estar con el Colegio de Ingenieros de Ingeniería Electrónica. Muchas gracias. Gracias, amigos. Regresamos. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperu.org. IGP.